Un patrón general instalado hace mucho tiempo de la belleza de la mujer venezolana que crea estereotipos para algunas incluso psicológicamente difíciles de manejar. Hay una presión constante. ¿Eso en general lo sientes tú que es una dinámica del mundo o particularmente algunas culturas y países como es el caso de Venezuela? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que toda reina de belleza tiene un tipo de presión porque, digamos, está su reputación en juego y la reputación de su país. Sí. Sin embargo, como bien dices, Venezuela siempre ha sido un país que ha logrado destacar en los concursos de belleza. Entonces es normal que a la venezolana siempre como que se le exija más tanto por parte de los venezolanos como de otros países que esperen que ella siempre brille y haga las cosas bien. Entonces sí, creo que hay culturas donde es más notorio la exigencia que se tiene hacia las reinas de belleza. Además, ¿cómo es el proceso de formación? En algún momento incluso tengo entendido que se llegó a unos niveles de exigencia muy elevados, ya insanos para las participantes. De hecho, siempre ha habido voces, cuestionamientos a esa metodología utilizada en las diferentes aristas que se revisan. Porque está la parte, por ejemplo, intelectual, pero también la parte física, la alimentación, lo que exigía Osmel. Luego ya con los que se han encargado de todo el proceso de formación de las mises que ya desde la salida de Osmel también, bueno, llevan, entiendo, más o menos un mismo patrón de formación. Pero ¿cómo es, Nariman? Bueno, la verdad, las exigencias sí son demandantes. O sea, yo por lo menos recuerdo cuando estaba en mi época de Miss, yo fui Miss Portuguesa en el Miss Venezuela 2017, sí tenían técnicas que yo no las veía, o sea, no estaba de acuerdo. Por ejemplo, nos pesaban todos los lunes y los viernes para garantizar que uno fuese perdiendo peso en el proceso. Pero un nutricionista, yo no soy experta en el tema, pero sé que un nutricionista o una persona que entrene o lo que sea te va a decir que por menos pesarse todos los días o una vez cada tres días no está bien porque una como persona tiende a, ¿sabes?, retener líquidos, a aumentar peso hasta del mismo gimnasio por sacar músculo. Entonces era una presión. Si tú el viernes te pesabas y luego el lunes pesabas algo diferente, podían llamarte hasta, digamos, tu tutor o tu representante para decir que tú no estabas haciendo la dieta como se debía. Y eso yo recuerdo que a mí me generó un impacto a tal punto de que yo hoy en día no me peso. O sea, yo dejé el peso y yo dejé más nunca. Era constantemente pesarme y vigilarme y era literalmente como un psicoterror el tema del peso, que tenía que estar más delgada, que tenía que verme más flaca. Entiendo que hoy en día esos estándares de belleza están cambiando un poco porque ya el tema de las medidas, digamos, no se toman tan en cuenta. O sea, hemos visto chicas gordas, chicas bastante delgadas, ya tratan de excluir un poquito el tema del físico. El de la parte física, exacto. Pero igual está la presión pública porque la cultura está inclinada. Entonces, además, con las redes sociales todavía hay mucho más presión a quien asume un papel público. Es el caso de las mises que luego se va desarrollando en diferentes campos, ¿no?, profesionalmente. ¿Cómo lo ves tú y a qué te has sometido como figura pública? Bueno, siempre están, en mi caso yo más bien estoy muy agradecida porque desde mis comienzos siempre he recibido más apoyo que crítica. Sin embargo, no puedo decir que está siempre el hater que quiere decirte cómo tienes que vestirte, cómo tienes que peinarte, si lo que haces está bien, si lo que haces está mal. Y quiero opinar sobre tu vida como si fuese dueño de ella, cuando no es así. Y si no le gustas, te insultas. Si de repente hay varias candidatas en un concurso internacional y, por ejemplo, salgo México y yo en una foto, porque somos amigos y nos tomamos una foto, entonces están los mexicanos, por menos que nos insultan, y los venezolanos que insultan a la mexicana. O sea, como que sienten que la competencia incluye hasta la destrucción de la otra candidata y no está bien. La competencia, eso es parte también de la cultura. Siempre nos han inculcado el competir. Y, de hecho, algunos ya están replanteando ese concepto, porque en realidad puede ser una retroalimentación, un acompañamiento dentro de lo que es la importancia que cada quien tiene en este mundo, ¿no? Bueno, durante el tránsito, por lo que llaman vida, dicen que definitivamente ese concepto de la competencia habría que cambiarlo porque generan algunos, lo vemos en el deporte, mucho daño. Una presión que a veces no se logra manejar y hasta renuncian a lo que puede ser una presión de vida. Sí, muchísimo. De verdad que genera mucha inseguridad. Uno cuando está, digamos, en plena competencia, en mi caso es que me tocó ir a Bolivia y a Polonia representando a Venezuela, el tema de ver a las otras chicas, entonces te escriben, pendiente con esta, la otra es mejor que tú, la otra se ve mejor, porque ella no se arregla bonito y tú te arreglas feo. O sea, sí hay, es como, no es sano para una persona, la verdad. Y sobre todo si, digamos, mentalmente estás débil por alguna situación en tu vida que has atravesado. Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el Miss Venezuela, yo probablemente fui una de las épocas donde más bonita estuve, pero donde más fea me sentí. Y es precisamente por el tema de las comparaciones, lo que hablaba la gente, los miedos, las inseguridades que surgían en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!